Buscando información para no hablar en general, ¿cómo impacta la decisión del PAMI de no suministrar medicamentos gratuitos a casi 6 millones de jubilados y pensionados? Que era un derecho adquirido hace muchos años que se financiaba con recursos del PAMI. La respuesta fue, no tenemos recursos, el tema del déficit cero, no hay plata, y se sigue haciendo el ajuste sobre la tercera edad, sobre los jubilados, más allá de la represión, que no son notas de color. En este caso, los números que encontré y que quería compartir con ustedes es más o menos así, 2.600.000 afiliados ganan más de 390.000 pesos, pero de ninguna manera superan la línea de pobreza, y 3.350.000 jubilados y pensionados ganan menos de 390.000 pesos. Quiere decir que hay 3.500.000 de jubilados que no van a recibir medicamentos gratuitos, que tienen que ver con patologías crónicas. Los mayores de edad tienen permanentemente estos temas. Y cuando uno escucha el argumento, y para colmo le dieron ese trámite que tienen que hacer, que es engorroso, que además le cortaron la provisión de medicamentos y tienen que, durante todo un mes, tienen que hacer los trámites para poder tener derechos, se produce otro fenómeno que es la eliminación o el recorte de los derechos de importación para que entre más producto a la Argentina. El famoso impuesto país que se deja de cobrar significaba un punto del PBI. ¿Y qué significa eso? 6.000 millones de dólares que dejan de entrar al país. ¿A dónde se destinaban esos recursos? El 70% iba al ANSES, que iba para el PAMI, o sea que si hay plata. Y en segundo lugar, a la obra pública, que en Argentina se deja de hacer obra pública. Por lo tanto, hay una situación de mucho ensañamiento con la tercera edad y jugar con la salud de la gente es peligroso. Muy bien, más información.